¡Hola, Polinesios! Hoy estamos en McDonald's porque nos enteramos que salieron los juguetes de Hora de Aventura en la cajita feliz y ya saben como somos de fans de Hora de Aventura y tenemos que venir. Y como somos super atascados, nos compramos 4 cajitas felices. Son todos los que hay hasta ahora, creo que faltan más, pero... Sí, faltan más, pero le dijimos al chico que nos atendió allá abajo que no nos dijera cuáles son los que pusieron aquí adentro porque vamos a hacer un reto con esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de adivinar cuáles son los juguetes que están aquí adentro. Si no adivinamos, tenemos que hacer un reto aquí en McDonald's. Entonces ¿están listas? ¡Qué miedo! Está bien, sí. Espero que mis poderes de mágica me ayuden para eso. A ver, yo creo que en este está Jake. ¿Sí? A ver. No, pues ya empecé. No. ¿Quién es? Es arco iris. No. Ok, tienes que hacer un reto. ¿Cuál? Ya sé, vas a pedirle a las personas que están ahí abajo, a los que trabajan aquí en McDonald's, les vas a pedir que si te dejan servir 3 helados, pero los tienes que servir bien. Ay, si no me dejan. No, si te dejan, son buenas ondas, no, la verdad es que son buenas ondas. Bueno, está bien. Ok, 3 helados. Tiene que salir bien, porque servirlo no es tan fácil. ¿Doble? No, normal. No, doble. Ok, está bien, vamos a hacerlo. A ver, bueno ahora es tu turno de elegir. Voy a elegir esta y los juguetes que podrían estar es arcoíris que ya salió, happy que es la cajita feliz disfrazada de Finn, puede ser Jake el perro, Finn el humano, la dulce princesa, el rey helado y también puede estar Marceline. Yo creo que en esta caja está Jake el perro. Ay, ¿por qué todos quieren Jake el perro? ¿Por qué es más padre? Ahí está. No, viste. Seguro cuando andabas pensando, ¿qué andabas viendo? Además se transforma, está tan bonito. Wow, este es mío. No, es mío porque... No, es mío. Yo lo saqué, Karen. Pero yo se lo pedí al señor de Mcdonalds que me diera el que el perro. Perdón, lo ganaste. Ay, bueno, ya nos dejaron entrar. Pero primero tenemos que lavarnos las manos super bien, porque es parte del protocolo. Y su rodilla mágica. Reacciona el agua. Ya se llama el antibacterial. El antibacterial y ya estamos listos para atenderlo. Ok, bueno, ya me toca hacer mi reto que es hacer un helado. Son 3 conos y lo tienes que servir bien. Ay no. Bueno, ya una vez que nos lavamos las manos, vamos a tomar la servilleta que en este caso es esta, para que no toquemos con las manos el cono y lo vamos a unir de este lado para que baquee la palanca. Todo el movimiento está en la muñeca. Ok. Muñequeo. Bien. Lo vas bajando poco a poco y empiezas. 1, 2, 3, 4 y la y media y subes. Bueno, ya con mi super capacitación. A ver. El primero. Hacerle óleo. Espacio. Acuérdate que... No. La subes para que deje de ser un helado. Ok. Ok. No me salió. Comparen. No. Esto es lo que tenía que haber pasado y esto es lo que pasó. Es mi primera oportunidad. Es mi expectativa realidad. Ok. Me quedan 2 oportunidades. Acuérdate que vaya sobre el borde. Ajá. Solo sobre el borde. A ver si va bien. 1, 2, 3, 4 y sube la palanca. ¡Ay! Me salió ya como tripleo. Más o menos, más o menos. No, sí está super bien. Le falta uno, a ver si ya con el último ya. No, está super bien. Está chico. ¿Qué calificación le das? 7. Esta. Yo quisiera una 8. No. Me sale más con esta. Ay no. No, no pudiste. No, es que fue como suerte de principiante. Segunda suerte de principiante. Sí, porque después necesitas más prácticas, esto no es tan fácil. Sí, yo creí que dije helados todo el tiempo haciendo, pero no, es muy difícil, Polinesios, de verdad. Me quedo con este, tú calme con este. Vamos a comer mucho helado el día de hoy. Bueno. Bueno, ya serví mis helados. Ya lo hizo tan bien. El segundo estuvo muy bueno. Estuvo bien. ¿Cuánto helado? El chavo te dio 7. Yo te doy 5. Ay, soy super experto en helados seguramente. Porque ya no soy expertísimo. Obviamente no. Bueno, lo intenté y pues me salió. Muchas gracias porque nos dejaron pasado. Y por eso la continuación de este video la vamos a hacer en mi Facebook, así que vayan a mi Facebook para que vean si es que me toca a mi también hacer castigo. Espero que te toque un castigo porque, o sea, en serio, meter en una cocina lo de los helados fue muy bueno. Estaba muy nerviosa, espero que te toque. Bye. Bueno, ahora es mi turno de nuevo porque no tuviste castigo por Karim, ¿no? No salí, no salí. No salí, a ver. Yo digo que está aquí... Echale. El rey helado. No, te hubieras dado mi castigo. No, me salió el rey helado, eres tú. Sí, cuando te enojas. Aquí está. Ok, entonces voy yo con esta última. Yo creo que está fin el humano. A ver. A ver. ¡No! Era la dice princesa. Estoy muy bonita. Esta huele. ¿Huele? ¿Cómo sabes que huele? Ay sí, me da como. Ok, entonces te tienes que colocar un castigo. Exactamente. Tienes que atender en el automat a 5 clientes. 5 clientes. Ajá. ¿Sí te gusta tu reto? No, pues sí, está bueno. Pero bueno, espera. ¿Y Fili y los demás? Creo que no han salido los demás, me parece que la siguiente semana van a estar. Vamos a mandar a Lesslie porque hoy no pudo venir, lo vamos a mandar a Lesslie para quedar por los demás. Ah sí, no pudo venir porque nosotros nos tuvimos que escapar así, no tenemos que agarrar estos muñequitos. Sí, porque como acaban de salir dijimos no, vamos. Hola, ya me voy a tocar hacer mi reto. Estoy super nervioso porque nunca he atendido un restaurante, entonces no sé si lo voy a hacer bien. Bueno, ahora vas a aprender a como correr una orden aquí en el automac. Lo oprimir este botón, vamos a tomar la orden con el cliente. Ahora tú oprime el botón del medio, oprímelo y apre. No, no, con eso de su vez nos te bajas el de medio. Hola, 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 hola. Hola, me escuchan todos. Hola a todos. Ahorita tenemos una orden. Todo lo que ella está pidiendo a nuestro cliente nos está apareciendo en estas pantallas. Ok, ya tomas tu cajita de nuggets de 10. Ok. Marca, la colocas. La colocas, ¿no? Únicamente son unos nuggets, se tocó una muy fácil. Uy, buena onda, buena onda. Vamos a colocar servilletas. Todo lo que tenemos que ver, para que sea esto es lo más de este lado. Vamos a colocar lo que usamos, katsu. Ok. Entrega dos katsu y en vez de ahí le vamos a preguntar al cliente. Ahora buenas tardes. Ya está estuvo orden. ¿Quieres algún complemento en especial? Ya va a captar. La siguiente va a ser un poco más difícil porque está salvo por nuggets. Yo te ayudaría hermano a hacer los conos, pero ya fue mi reto entonces no te voy a ayudar a hacer los conos. No, pero en caso de conos no puedo hacerlos, no puedo entregarle a un cliente así conos. ¿Listo? Listo. Pues voy bien, nada más fáciles, ¿no? O sea, nuggets, conos, llevo dos. ¿Cuánto? ¿Así? Sí. ¿O más? ¿Así? Toca. Toca. Y... Mediano. Cajita feliz, chico, mediano y grande, mediano. Ya te pide otros dos. Vas escuchando, entonces ya vas a ponerle a estos dos vasos también hielo. Una sin hielo, ¿no? Una sin hielo, exactamente. ¡Ya voy! No, pues espere, es que esto no es tan fácil. Yo no sé qué iba más rápido. Espérame Karen. Ahí está. ¿Listo? Ya tienes la última Big Mac. Aquí está. Esa no es así igual arriba. Y te traes toda la... Estas son de las napas. Ajá. Y te traes toda la bolsa. Ok, ¿así? Ajá. No puedo. Esto está difícil. Siempre. Y yo te ordeno. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Y ya estamos quitando la otra. ¿Hay otra? Ya que la tenemos, simple dale servido y desaparece la orden que tenemos. ¡Ah! Esa es mejor la chica. Exacto. El trío. Ya tiene calciquillas al montón. Este es mi cuarto, ya nada más me falta uno, creo que ya lo está haciendo mejor, ¿no? Sí, muy bien. Ya agarramos velocidad. Y ya casi, yo creo que lo estoy cumpliendo mejor que Karen porque Karen no sirvió bien los helados, pero creo que yo lo estoy haciendo bien, no sé. ¿Tú qué dices? No, ha estado muchísimo mejor. Ahí está. Muy grande. Hola, buenas tardes. ¿Te han traído tu primer sonde? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ya terminé. Hay otra orden, pero ¿quién lo tendría? Hola, buenas tardes. ¿Puedo tomar su orden? Unas papas, una hamburguesa que... Ya, pues ya lo viste bien y vamos afuera porque estamos aquí. Sí, estamos estorbando y todo el mundo así como... Esto se estorbó todo. Ya acabamos el reto de Rafa, que estaba super nervioso. Mira cómo le tiró la banda. O sea, es que como que yo sé que lo hacía muy lento, pero al final los entregaba bien. Lo hice bien, a ver, ¿cuánto me das? Te doy un 9. Bueno, polinesios, espero que les haya gustado y se hayan divertido mucho con estos videos. A mí lo que me gustó, la verdad fue no juguete, esto te quedas con Jake, yo me quedo con todos los demás. Yo sí, está bien, pero llegaré. Y compartan este video con sus amigos así nada más denle compartir, compartir. Sí, les gustó mucho estos videos. Pongan en los comentarios si quieren que hagamos algo parecido para ver qué podemos hacer. Y también díganos qué gratificación me pondrían a mí porque según yo merezco 10. Yo merezco 8, lo serví bien. Abundante. Pongan en los comentarios. Pongan en los comentarios. Y pues nos vemos en otro video, polinesios. ¡Adiós! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super felices porque muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera el reto de la cajita porque Karen y Rafa ya lo habían hecho. Así que para no hacerla solita, invité a Alex conmigo. Muchas gracias, Lesslie, por invitarme. Ya saben que lo queremos mucho. Ya son parte de la familia, ya somos casi hermanos, ¿no? Sí. ¿Y de qué se trata el reto, Alex? Hay 4 personajes aquí, está Jake el perro, Finn el humano, Happy vestido de Finn y está Marceline. Tenemos que adivinar cuál está en cada cajita y si no adivinamos hay retos. O sea, ¿yo te pongo un rotor? Y yo te pongo uno a ti, ya pues ya está bien padre. No, yo ahorita lo pienso. Rápido, rápido. En este está Marceline. Ay, por favor que dices Marceline. Que no sea Marceline. No, Marceline. ¡No! Es Happy vestido de Finn. Estaba muy pesada, Happy, me mientes. No, está muy... Está super bonito. Vean, y se quita. A mí me gusta más que Marceline. Bueno, es que nunca me gustó mucho Marceline en la serie. Es como bien rara, ¿no? Sí. Yo creo que en este está Jake el perro. Vamos a ver. ¡No! 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 ¡Marceline! Por decir que no me gustaba, por decir que no me gustaba. Karma, karma. Pero es super buena, a mí me encanta, de hecho es mi favorita. Ella y el rey helado, en mi favor. El rey helado, me encanta. En este está Jake el perro. ¡Sí! ¡No! Bueno, entonces en esta, ven tuyo que esté... Quizás. No sé por qué creo que esté Finn el humano. ¡Ay sí! No, no se vale. ¡Ay mira, sí ponen los bracitos! Ahora nos toca a cada quien un reto. ¡Venga, Lesslie! ¡Ay! Tu reto es de que te tienes que atender a un cliente de mostrador. ¡Ay no! No, no, no. Estoy descitando. No, 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 no. No, no está fácil. Uno no está fácil, dos me va a dar pena. Está bien, solo por ser mujer y ser mi amiga, está bien, vamos a hacerlo. ¡Vamos! ¡Sé fuerte, Alex! Vientas, Alex. Bueno, ahora aquí te voy a enseñar como tomar una orden. Aquí nuestro cliente va a poder, con tres simples pasos, escoger y armarle él mismo su paquete. Ok. Puede escoger, por ejemplo, cualquiera de nuestras hamburguesas. Al gusto que él quiera, se la puede preparar. Ok. El segundo paso va a ser que él puede escoger bebida. La bebida es ahora, ya no solo tenemos el refresco. Ahora igual, por el mismo precio vamos a poder escoger agua embotellada natural, este, de jamaica o de mandarina. Podríamos escoger también lo que es jugo del valle, es un síndrome de mango o café americano. Bueno, vamos a escoger un complemento siguientemente que pueden ser papas, y ahora no forzosamente las papas, puedes escoger también ensalada, patatas junior, nuestros nuevos aros de cebolla o nuggets. Perfecto, va. Pues vamos a empezar. Hola, ¿puedo tomar su orden? Hola, me vas a dar un mango sabanero sin jitomate, cebolla y queso. Sin jitomate, sin cebolla. Sí, sin cebolla y sin queso. Sin queso. También me vas a dar la bebida, un agua de 600. Ah, ok. ¿Sabes qué? No, mejor dame un refresco de manzana. A ver, es sin queso, sin lechuga y sin, ¿qué más me dijiste? Sin cebolla. Sin cebolla, ok, sin cebolla. Ok, ahora, ¿tu refresco de qué lo quieres? Eh, manzanita. Ah, ok. No, ¿sabes qué? Mejor este, ¿qué tienes? ¿Cuáles más tienes? Ok, eh, mira, tenemos Coca-Cola, Fanta, manzanita, Sprite, Coca-Lite y Coca-Cero. ¿Cuál te gustaría? Eh, Coca-Cero. También tenemos, eh, mira, aquí tenemos, incluido en tu menú, una aguaciel. Así está bien, gracias, sí. Ah, ok. Este, me vas a dar unas papas, unas McPatatas y un McFlurry. ¿Las McPatatas, de qué tamaño las quieres, Junior o medianas? Medianas. Ok. Un McFlurry de Oreo. Ok. Con un, ¿me lo puedes combinar con M&M, o algo así? Se puede con Chocorro o Crank. Ok. Con Crank. Ok. Ahí nada más lo dejo así. Adiós. Ok, ¿algo más? No. Mira, estamos dando esta cuponera para que participes para ganar un spark, solo tienes que adivinar cuantas cajitas de Big Mac le caben a este spark. Ok, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, enseguida sale tu orden. Polinesios, espero que les haya gustado mucho el reto de Alex, fue muy valiente la verdad, no creí que lo hicieras. Ya saben. Y si quieren ver mi reto, va a estar aquí abajo el link de mi Facebook para que vayan y lo vean, ahí va a estar su video. Está super genial. La verdad, sí. ¡Adiós, Polinesios! ¡Los amooo! ¡Heroes! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver Lesslie. Estoy aquí con Lesslie que me invitó hacia el reto de la cajita feliz y ahorita ya adivinamos los personajes. Ya le expendió. Y yo tengo a Jek el perro, yo me voy a quedar Jek el perro, eh. Me quedo con Pid inhumano y con Happy. Este es de mis favoritos. Y bueno, Lesslie me hizo ahorita atender gente en mostrador, me hizo pedirle al gerente que me dejara atender gente en mostrador, pero ¿qué creen? Sí. Que existe el karma y ahora me hizo pedirle a ella su reto. ¡No! Y está bueno el reto. No, mira, de hecho me acordé por la canción esta de te robaste mis papas. Me acordé y dije ¿por qué no hacemos algo con unas papas? Vamos a hacer que Lesslie sirva papas. No, sí, sí me gusta las papas. Sí, a mí me encantan. Oh, las amo. Ok, me encantan, me parece. Sí, sí, sí. Entonces le tienes que pedirle al gerente que te deje servir papas y te vas a poner a hacer tus cajitas. Te tienen que quedar bien. ¡Pa! Ok. Muy bien, venga. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo, Lesslie? Lavándome las manos, como debe ser. Bien, una vez que ya cocinamos nuestra papa, vamos a utilizar este salero que le llamamos Saku Shake. Ajá. Lo vamos a voltear 20 centímetros y va a salir la cantidad correcta de sal, que son 4 gramos, para nuestras papas. Ok. Ok. Con este vamos a remover toda la sal en forma de cascada para que se revuelva bien toda la sal. Y te voy a enseñar, te hago una y entonces la siguiente. ¿Vale? Tomamos el container de papa, que es la papa mediana. Ok. Colocamos el cucharón. Y con el puro muñequeo la colocamos aquí. Y queda lista la papa. Tenemos que cubrir todas las franjas amarillas de la parte de atrás para que sea excelente nuestra papa. Ah, ok. ¿Sale? Te toca a ti. A ver. Vengales, va. Ahí voy. Ok. Veamos. Sí, sí, sí. Eh, así. Ok. Bien. Me salieron bien. No se ven las franjas amarillas. Esta es una chiquita y a ver, son menos papas. Bueno, no tan menos. ¿sí? Así. Ay, son muchas. Ahí está. Ay, me han quedado muy bien. Y las jumbo. Vamos. Ahí está. Ay, no es mucho. Ay, no es mucho. No, ya. No, espérame. Bueno, un 8. Un 8. Más, necesito más. Ay, se me salieron. No, ahora sí, 7 y medio. Ahí está. Ahí está. No, no, todavía no. Todavía no. Híjole, vas también. No te me pongas nerviosa, tú puedes. Ahí está. Ahí está. ¡Eh! Sí pude. Yo le pongo un 7 y medio. ¿Ustedes cuánto le ponen? Sí, a lo mejor no soy tan rata, pero con más experiencia. No, ahí le echaste ganas y amor. Sí. Es lo que importa. Un 9. Voy a rellenar esta bebé. Ese pilón. Si lo haces bien, ya tienes 10. Este no cabe. Ah, este no cabe. Ah, no. La para sí. Ahí está. Ahí está. 9 y medio. No, está super bonita. No le cabe, está bien chiquita. Es como el cobro para... Es para niño. Es el tamaño ideal para niño. Me encantó. Y le quedaron bien, pero la última yo le pondría 9. Pongan en los comentarios, pero yo le doy un 9. Sí, yo creo que la que más me gustó trabajo fue la jumbo. Muy bien, bros, hasta aquí el reto de hoy. Espero que les haya gustado mucho. El reto que yo hice lo pueden encontrar en donde, Lesslie? En mi Facebook. Aquí abajo arriba les voy a dejar la liga, bueno, el link para que vayan a ver su reto. Y pongan que yo lo hice mejor. No, 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 yo lo hice mejor. Ustedes decidan que lo hice mejor. Bueno, nos estamos viendo en otra realidad virtual. Bye!